¿Qué clase de amor quieres para ti? Pero ¡Es que él me pidió que no le dijera nada a nadie ni siquiera a ti! Es más lo sabes tu por accidente y el mamarracho a Alan porque nos siguió a la plata ¡Ah no! Pero ¡Alan no va a decir ni moda! ¡No le convenve! Sí, yo lo se pero tremendo psicoterror que me montó ¡Mira, Stephanie! ¡Tú tienes que prometerme por lo que tú más quieras! ¡Por la colección de zapatos! ¡Por Diego! ¡Que tú no vas a decir nada a nadie! Te lo prometo pero no me imagino el rollo que se va a armar Cuando Rafa sentiera y lo dejaste por uno de sus mejores amigos ¡Tú cambiaste a Rafa por uno de sus amigos! Viste que yo no soy el culpable de todas tus desgracias Uy, y es que no te creo ni el Padre Nuestro caminando de rodillas por la catedral ¡No te la puedes llevar! ¡Esa es la voz de Román! ¡Sí puedo! Porque yo soy el director de este liceo ¡Me la llevo, Román! Ya es que inventaste la fulanita banda esa de músicos de vagos como tú Lo que has hecho es comerte el presupuesto en el liceo ¡No te la puedes llevar, papá! De repente nosotros conseguimos a alguien que sepa manejar el programa y hacemos la pista, ¿vale? ¡No te la lleves! ¡¿Qué me la llevo?! ¡Ruega a Dios que me cuente que me la compre para recuperar por lo menos lo que costó! ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Cómo voy a trabajar yo si usted se lleva la computadora? ¿Qué dices? Bueno, que soy yo la que va a manejar el programa que está dentro de esa máquina ¿Y si usted se la lleva, cómo hago? Bueno, ¿qué pasa, Rafa? Chamo, tú y yo somos hermanitos Nos conocemos de pelados Chamo, nos criamos juntos ¿Tú cómo te vas a dejar manipular por Alan, pana? Diego, ni te desgastes Yo ya lo estuve pensando y bueno Yo sé que tú no me harías nada de eso Pero es que yo siento que me estoy volviendo loco, pana Mira, ese rollo con Andreina no sé cómo resolverlo Mira, tranquilo, vale Todo se va a poner bien, chamo Todo se va a arreglar para ella Mira, pana, yo quiero esa chama, Diego La amo burda Mira, me duele no saber con quién está Mira, de verdad Ustedes son mis panas, ustedes me tienen que ayudar No me dejen morir ahorita, vale En este momento no me pueden dejar morir Ay, qué lindo, vale Son todos unos dulcitos, una cuchitura ¿Qué te parece? Los piratas aquí, pues ¿Qué pasa, Rafa? ¿Durviendo con el enemigo, pana? Mira, tú envenenaste a Rafa Un ratico, oíste Pero tú con nosotros no lo puedes Amistad Mata a malandritos Ay, me vas a hacer llorar Mira, que conste que te lo advertí, pana Después no te quejes cuando te traiciones, brother Mira, viejo, mira, mira ¿Quién es? ¿Germán? ¿Manu? ¿O Sebastián? Claro, es Manu Porque tú a veces tiras pa'l monte Ay, Carla, cállate No, ya sé Es Román Estás loca, André Román es el hijo del director Los van a votar a los dos Carla Ya, relax Sí, yo no dije que Andréine estaba saliendo con alguien Mira, tú solo olvídalo, ¿ok? Tú no escuchaste nada Tú no viste nada Así que tú no preguntas más nada Cuéntamelo todo Yo soy del grupo, Estefi Y yo tengo que saber ¡Dessi! Precisamente a ti te íbamos buscando ¿Verdad, Carla? ¿En qué momento? Si estábamos hablando de... ¡Ay! ¡Ahora pegas, Estefany! ¿Qué quieren ahora? Tu alegría Tus chistes Tu positivismo Y tu gran style Dime un número Cuatro ¡Ganaste! Ganaste nuestra amistad ¡Es que! Alejandra, por Dios No, no, no No pierdas tu tiempo en esto El liceo necesita de genios estudiosos como tú No de vagos Que se la pasen todo el día sentado Frente a un... Frente a una computadora O un teclado O tocando guitarra Señor director Pero es que me extraña Que siendo usted un hombre tan culto Se exprese así Del arte De la cultura De la música Me imagino que usted debe conocer Los beneficios que tiene la música per se Y mucho más los beneficios Que se le ha descubierto a la ciencia ¿No? No, no Bueno, sí, sí, sí Bueno, sí ¿Sí? Sí, sí, sí De cómo se utiliza la música de Mozart Para la estimulación en neonatos E infantes hasta los cinco años ¿No? Bueno, sí Pero lo que hace Román con su pandilla de vagos No es Mozart Es porquería pop Pero Tchaikovsky hacía música pop Pop no es nada más que una abreviatura de popular Quiere decir música popular Ay, señor Rodolfo Yo siendo usted se los dejaría hacer Déjesela Si veo esta computadora por ahí sin funcionar Me la llevo Y la vendo O la quemo Gracias por la ayuda De pana No sabía que supieras tanto de música No sé tanto de música Pero internet es una maravilla Mira, ¿y tú crees que sepa manejar ese programa? La verdad no Pero si me permite le echo un ojo No lo creo Lo que pasa es que es algo muy complicado Y no sé, no creo Ah, no Es lo mínimo que me tienes que dejar hacer Después de que te salvé la patria ¿O no? Déjame intentarlo, pues ¿Sí? ¿Qué es esa chama, vale? Ese no es, porque yo nunca la había visto ¿Cómo que nunca la has visto, vale? Esa es tita, la hermana, la margada del salón Ella fue la que te dio la ropa el día que te fastidiamos ¿Sí? Claro Vale, ¿y qué momento se puso así, va? Bueno, yo me imagino que fue cuando se fue a estudiar para afuera Pero es que se puso riquita, se puso este Y grandota Mira, 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 moca, que yo la vi primero, ¿ok? No, bueno, está bien Qué bella es, chama Es que definitivamente el papá de esa chama es un ladrón ¿Y eso por qué? Porque se robó todas las estrellas del cielo y las puso en sus ojos Yo te quería pedir disculpas por la manera que te quité prestado el video Lo que pasa es que está de por medio de mi pilli, ¿entiendes? Ay, chama, al grano, tú estás buscando algo ¿Termina de decir qué es? ¿Yo? Jamás que jamás Decir lo que yo quiero realmente es que tú seas parte de nuestro grupo Si tú eres una chama así, súper chévere O sea, never change Además, nos podrías ayudar con los trimestrales Ah, eso era todo Ustedes quieren que yo las ayude Pues me van a tener que hacer parte de su grupo Obvio, microbio ¿Y para qué estamos las amigas? Quiero que me lo demuestres Oí que el cumpleaños de Andreina iba a ser en la playa Yo quiero ir Y ustedes me van a invitar, ¿no? Alejandra ¿Tú estás segura que sabes manejar este equipo? No sé, porque este tipo de sistema es complicado y... Pero bueno, Román ¿Vas a confiar o no vas a confiar en mí? Sí, pero bueno, lo que pasa es que... Ya va, dame un chance Dame un momento y vas a ver que puedo ayudarte, ¿sí? Quédate tranquilo Nada que ver, Chama, no sirve Mira, mejor dejes eso así Y yo me las arreglo solo De todas maneras, gracias por la ayuda Gracias Pero si no he hecho nada Chama, funciona ¿Qué? Funciona, Chama, te impresionante Te dije que me dieras el chance, gafo Bueno, ven acá, ¿cómo hiciste? Si un amigo me dio que era muy difícil Y tú lo arreglaste en un 2x3 No, no Lo que pasa es que se necesitan unas fórmulas matemáticas Que seguramente están en el manual de instrucciones Que no te dieron Ajá, ¿y tú cómo conseguiste esa fórmula? Bueno, empecé a lanzar números hasta que aparecieron estas barras que tú ves aquí Ajá Y son las combinaciones perfectas y listo Eso es Bien, mi hermano Menos mal que viniste Esta chama nos ha salvado la vida Te presento a Alejandro Martínez La nueva integrante de la banda ¿Qué? ¿La nueva integrante de qué? ¿Qué clase de amor? ¿Qué eres para ti?